El espíritu de la sangre que crea es que es un poder de los巨os que nos mantiene. Es el único poder de los巨os que nos mantiene. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Cris y al día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de los momentos más brutales en Attack on Titan. Para esta lista veremos los momentos más violentos, salvajes y desagradables que han aparecido en el anime de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, hasta ahora. ¿Qué momento salvaje de Attack on Titan te ha hecho estremecer por su brutalidad? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. Armin destruye Marley. ¿Quién podría haber imaginado que el tímido pero bondadoso Armin causaría algún día semejante destrucción? Después de que Eren y el Cuerpo de Exploración se infiltraran y declararan la guerra a la nación de Marley, Armin se infiltra en el perímetro de la flota naval de Marley. Una vez que está en posición, se transforma en el titán colosal, aniquilando la armada y matando a decenas de inocentes. Lo que hace esto aún más trágico es que solo al convertirse en la misma cosa contra la que luchó, fue finalmente capaz de entender los sentimientos de su predecesor Bertolt. Número 9. La desesperación de Gelgar y Nanava. Aunque luchan valientemente contra una horda de titanes que se aproxima, los veteranos exploradores Gelgar y Nanava caen sin sentir orgullo, sino una angustia abrumadora. En sus últimos momentos antes de ser llevados por los titanes, Gelgar intenta desesperadamente disfrutar de una última botella de alcohol. Por desgracia para él, se utilizó irónicamente para tratar las heridas de Reiner. En cuanto a Nanava, sus últimos momentos son mucho peores. Entra en histeria mientras es destrozada por los titanes, todo esto mientras suplica piedad a su abusivo padre. Es una escena tan brutal que incluso Ymir se sintió mal por ella. Número 8. Levi le da una paliza a Eren Yegge. A pesar de haber arriesgado su vida para detener una invasión de titanes, la revelación de sus poderes de titán hacen que Eren se ha llevado a juicio. El hecho de que la mayoría de la gente pida su ejecución ya es bastante malo, pero incluso eso es poco en comparación con lo que viene después. Cuando una intensa declaración de Eren casi provoca que los guardias armados le disparen, Levi interviene y le da una paliza. Aunque lo hace para salvarlo, ver a Levi dándole una paliza mientras Eren es incapaz de defenderse es algo tan salvaje que incluso los que deseaban la muerte de Eren se quedan sin palabras. Número 7. Dejar morir a Marco. Después de la batalla de Trust, Jan descubre que su amigo Marco está entre las muchas víctimas que murieron durante la invasión de los titanes. El hecho de que Marco fuera asesinado ya es bastante brutal, pero cuando más tarde se revelan los verdaderos detalles de su muerte, resulta mucho peor. Después de descubrir accidentalmente que Bertolt y Reiner son los titanes colosal y acorazado, lo someten enseguida. En lugar de matarlo ellos mismos, Reiner obliga a Anya a despojar a Marco de su equipo EDM3D, haciendo que no pueda escapar de un titán que se aproxima. Aunque consiguen mantener su secreto intacto, el acto de dejar morir a Marco los deja a todos traumatizados. Número 6. Armin se quema. Cuando se trata de enfrentarse a los agresores, no hay nada más grande que el titán colosal. Para ayudar a Eren a derrotar al titán, Armin actúa como señuelo luchando contra él por su cuenta. Con todo su coraje y determinación, Armin obliga al titán a una batalla a muerte después de que éste intente forzarlo a alejarse, utilizando una ráfaga de vapor hirviendo. Al verse obligado a soportar un dolor inimaginable, Armin se niega a retroceder. Aunque su determinación se mantiene firme, el sacrificio de Armin hace que su cuerpo sea quemado hasta quedar irreconocible. Número 5. Las muertes de Sofía y Udo. Un momento estás disfrutando de un festival con tus amigos y al siguiente estás luchando por mantenerte con vida. Después de que Eren se transforma en titán y mata al jefe de la familia Tybur, sus acciones también provocan la muerte de varios civiles. Entre ellos se encuentra la joven soldado Sofía, que es aplastada por un escombro. Su compañero Udo, en cambio, no tiene tanta suerte. En su inútil intento de salvarla, muere pisoteado por una multitud aterrorizada, mientras sus amigos Gabi y Colt se ven obligados a contemplar la horrible escena sin poder escapar. Número 4. La muerte de Hannes. Durante la operación para salvar a Eren de los titanes acorazado y colosal, tanto él como Mikasa tienen un desafortunado reencuentro con el titán responsable de matar a su madre. Con el deseo de compensar su cobardía e incapacidad para salvar a la madre de Eren, Hannes intenta matarlo él mismo. Al enterarse de que es incapaz de convertirse en titán y ayudar a Hannes, Eren intenta desesperadamente desencadenar su transformación hasta el punto de que casi se muerde la mano. Al final, Hannes es incapaz de evitar que el titán lo agarre y es devorado. La escena es tan traumática que la mente de Eren colapsa maldiciendo su propia impotencia. Número 3. Berthold ruega que lo salve. Independientemente de que los fans quieran o desprecien a este tipo por lo que ha hecho, no se puede negar que esto es totalmente desagradable. Después de perder la batalla contra Eren, deciden mantenerlo vivo el tiempo suficiente para convertir a un moribundo Armin en titán para que pueda comerse a Berthold y adquirir el poder del titán colosal. En lugar de aceptar su destino, Berthold pide desesperadamente ayuda a sus antiguos compañeros, quienes se niegan a hacerlo. Sin embargo, sus últimas palabras son las más inquietantes cuando llama desesperadamente a sus colegas marleyanos. Aunque definitivamente cosechó lo que sembró, ver a Berthold retorcerse en sus últimos momentos no es nada fácil. Número 2. Levi mata al titán bestia. Después de ser obligado a ver cómo el titán bestia mata sin piedad a sus compañeros, Levi está más que preparado para desatar toda su furia sobre él. Aunque el titán bestia es uno de los titanes más fuertes que existen, se muestra impotente ante la ira de Levi. Lo que sigue es una masacre de venganza unilateral en la que Levi domina y destripa al titán bestia. Ataca y corta hasta que arranca Seke de su peludo escondite y le da a probar el acero del cuerpo explorador. Resulta que solo había una bestia en ese campo de batalla y no era Seke. Antes de revelar nuestra selección número 1, aquí hay algunas menciones honoríficas. Annie mata al equipo de Levi. ¡Petra! 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 La muerte de Mike. Eren y Mikasa matan a los secuestradores. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Eren se come al titán martillo de guerra. Aunque en un principio quería destruir a todos los titanes, conocer la verdad sobre el mundo que hay detrás de los muros obliga a Eren a enfrentarse a un nuevo enemigo, la humanidad. Como resultado, la personalidad de Eren cambia drásticamente hasta el punto de estar dispuesto a matar a otros humanos, incluidos los civiles. Uno de los ejemplos más brutales de esto se demostró en su victoria contra el titán martillo de guerra, Lara. Tras la derrota y captura de Lara, Eren descuartiza brutalmente al titán mandíbula Porco antes de utilizar su titán para romper el caparazón de cristal de Lara. Después, Eren demuestra un nuevo nivel de crueldad al obligar a Porco a matar a su camarada en contra de su voluntad y luego tragarse sus restos. ¡Por Dios, Eren! ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.